¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de las becas Progresar para Madres, quienes acceden y cómo inscribirse. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. El Ministerio de Educación comienza con la inscripción de las becas Progresar 2021, el programa estímulo para jóvenes estudiantes de nivel primario, secundario y universitario de todo el país. Las becas están dirigidas a jóvenes entre 18 y 24 años de edad. Sin embargo, para madres de hogares monoparentales se extiende la edad límite hasta los 35 años. El pasado jueves, el Ministro de Educación Nicolás Trota confirmó un aumento para las becas Progresar. Habrá una actualización del monto, aseguró. El beneficio prevé una duplicación del monto actual que asciende hasta 6.900 pesos mensuales, además de la incorporación de nuevos becados con la actualización del salario mínimo vital y móvil. El Ministro de Educación informó que las becas aumentan a medida que los estudiantes avanzan en sus carreras con montos especiales para fomentar el estudio de áreas estratégicas para el desarrollo nacional. Las becas Progresar buscan garantizar el derecho a la educación y fortalecer las trayectorias educativas de jóvenes que quieran formarse profesionalmente. Las personas que pueden postularse a las becas Progresar para el nivel de educación superior son jóvenes de 18 a 24 años de edad, estudiantes avanzados hasta 30 años de edad, madres de hogares monoparentales hasta 35 años de edad, estudiantes de enfermería y otros grupos prioritarios sin límites de edad, ser argentino, nativo o naturalizado con DNI, tener ingresos menores a 3 salarios mínimos vitales y móviles, consultar el monto del salario mínimo vital y móvil en el sitio del Ministerio de Trabajo. Si vives con tu familia, las mismas condiciones se aplican a tu grupo familiar, padre, madre o pareja conviviente. Se reconoce como grupo familiar autónomo a los jóvenes con hijos. Personas con discapacidad sin límites de edad en todos los niveles. Personas trans sin límites de edad en todos los niveles. Por otra parte, si ya sos estudiante de nivel superior y querés acceder a la beca, deberás contar con más del 50% de las materias aprobadas según tu plan de estudio y tu año de cursada. Ingresá a mi ANSES, sección Becas Progresar con tu clave de la Seguridad Social. Si no tenés clave, podés crearla en la web. Descargá e imprimí el formulario de inscripción. Hacé completar y firmar la sección segunda del formulario datos de educación por el instituto en que estudiás. Por último, subilo a mi ANSES. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.